¡Hola! No ha sido mi área de trabajo dentro de Blender, sino que, pues, yo se lo he dicho varias veces, mi área de trabajo es el modelado, el esculpido, y la animación un poco, muy poco, pero, pues, ahí va. O sea, esto de los juegos, pues, para mí, pues, son más diversión que otra cosa, ¿no? Como lo otro que lo tomo como que mucho más en serio, ¿no? El trabajo con nodos, el compositing, todo eso, pero la parte de los juegos no tanto, así que, repito, yo le voy a dar cierre el día de hoy, pero a usted le voy a agradecer muchísimo si me va diciendo si hay algo que se me ha olvidado. Estoy plenamente seguro de que hay un montón de cosas que se me han olvidado, así que, pues, eso, eso, si usted quiere que cobramos algún, eh, algún tópico dentro del área de juegos que yo no haya tocado acá, simplemente porque se me olvidó, o porque, pues, definitivamente no lo conozco, voy a tener que averiguar cómo se hace, porque, vuelvo y repito, esta no es mi área de experiencia. Pues, igual, con todo el gusto del mundo, yo le averiguo y yo le explico, una vez que lo entienda, por supuesto, a ver cómo se hace, ¿de acuerdo? Así que, repito, este es el último capítulo de Creando un Juego desde Cero. La próxima semana, pues, espero iniciar con el modelado del autobús que me pidieron, eh, híjole, 1900 ayer, así que, jeje, pero, ojo, no es que se me ha olvidado, ve que lo tengo en cuenta, eh, no, sí, ahí está, ahí está. El día de hoy vamos a ver algo por demás sencillo, pero que ha sido solicitado en un par de veces, y eso me agrada para comenzar, porque, pues, significa de que la serie está siendo observada por más de una persona, así que, pues, gracias, por cierto, si es usted una de esas personas, pues, gracias. Les decía, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues, ¿cómo podemos convertir nuestro archivo .blend en un archivo ejecutable? Eh, debo decir, yo lo voy a hacer desde Linux, lo cual es un poquito, levemente distinto a, 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 a cómo se hace para Windows y para Mac. Para Windows, sí sé yo, le voy a explicar cómo, porque es exactamente el mismo proceso, eh, igual que, para Mac es un proceso bastante similar, pero la forma en la que el archivo se nos presenta y la forma en la que vamos a abrir el juego es levemente distinta. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que vamos a hacer es traer las preferencias de usuario, podemos hacerlo a través de, permítame, ahí está, monitor de teclado y rotón, control, alt, u, o, es exactamente lo mismo, el hecho de venir acá a File, User Preferences. Si fuese, eh, Blender 2.8, iríamos a Edit, ahora hay un menú de Edit, eh, Preferences. ¿De acuerdo? Pero, pero, al menos en el 2.79 y hacia atrás, User, eh, File, User Preferences o, como ve usted acá, el atajo control, alt, u, y ahí estamos. Entonces, vamos a irnos al lado de Add-ons, probablemente a ustedes se le abra acá donde diga Interface, vaya hacia donde dice Add-ons, aquí arribita, vea, y le da click. Ahora empieza a buscar donde dice Game Engine, ahí, solo hay dos, podemos activar los dos, no hay ningún problema, y le da Save User Settings, para que la próxima vez, pues, no tenga usted que venir a Add-ons y volver a hacer la activación respectiva. Dicho esto, ya tenemos aquí nuestro juego, pues, no hay más que hacer, voy a bajar solo para que tengamos un poquito más de vista. Ahí, ahí, no hay más que venir aquí donde dice File, Export, ahora, permítame, antes de, y sí, sé que jamás le puse las benditas texturas a Pancracio, pero, 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 démosle un material, le parece, eh, digamos que vamos a hacer más New Pancracio, esto no va a costar porque, pues, es un material, no es un, no es más nada que un material, eso, punto. Ahora, si fuese una textura pintada, yo le recomiendo para guardar su archivo, venirse a File, y luego venir a External Data, y darle click aquí, donde dice Automatically Packed into Dot Blend, es decir, usted va a empaquetar toda la, todos los archivos en el punto Blend, ya, ¿por qué? Porque entonces ya no va a usted neces, eh, tener necesidad, voy a hacer esto, signo de más, y Enter. Ya no va a usted a tener la necesidad, le decía, de guardar las texturas en, en archivos aparte, ya va a estar todo, todo embebido en el archivo punto Blend, así que, pues nada, a Pancracio nada más le dimos el, el, el material, que por cierto no se ve, no sé por qué, porque debería, ah, tal vez puede ser textura, me imagino que si le damos a material, sí, ahí está, ok. En fin, no es gran cosa, no hay, no hay problema. Pasa que si no, tendría que, eh, irme away, etcétera, etcétera, y, pues que ya no es, ya lo vimos en un, en un, en un, ah, en un video anterior, así que, el día de hoy solamente es para venir aquí, le decía yo, File, Export, Recuerde, primero, primero, eh, external data, automatically packing to the Blend, es decir, va a guardar todo y no solo es en el to Blend, guarda el archivo respectivo, ahora sí, vamos a File, Export, ahí. Vamos al último, este, este menú, bueno, esta opción del menú se va a agregar, una vez usted haya dado click a las dos, a los dos add-ons del game engine, bueno, a uno o a otro, o a ambos, no hay problema. Así que, vamos a hacer Save as Game Engine Runtime, ya, y, y, aquí tenemos que estar seguros de dónde está el, la ruta donde se encuentra, se encuentra, perdón, el Blender Player. Blender Player es, en realidad, lo que va a hacer que nuestro juego se ejecute, ya, así que, en lugar de traerlo para acá, me voy a ir para acá, y le voy a dar Save as Game Engine Runtime, solo que, primero, vamos a hacer dos cosas, uno, le vamos a quitar el punto Blend, ojo, gente de Linux, quítenle el punto Blend, número uno, número dos, quítenle el espacio entre la palabra juego y el número cualquiera que usted tenga, o si usted va a mi, a mi blog, diseño libre, y está bajando los archivos punto Blend, a la hora de convertir este último, que va a ser juego 24, en el archivo ejecutable, pues, quítenle, si está trabajando desde Linux, desde Windows, no, desde Linux, desde Linux, quítenle el punto Blend y quítenle el espacio entre juego y 24, ¿sí? Recomendación sana. Ahora sí, damos clic aquí, donde dice Save as Game Engine Runtime, le vamos a dar algún tiempecito, pues, como se dará cuenta, en la mía no tardó, pero, si se le tarda 15, 30 segundos, un minuto, no se preocupe, y vea, aquí está juego 24, ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar a una terminal, y vamos a hacer LS para ver dónde están los archivos, y vea, dos cosas, la primera, aquí está juego 24, que es este de acá, pero también tenemos un nuevo directorio, que se llama 279, está aquí, y aquí es donde se van a guardar todos los scripts de Python que son necesarios para correr nuestro juego, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, para que usted pueda ejecutar el juego, puede, bueno, puede hacer dos cosas, puede hacer un bash, un archivo bash, para que le ejecute, o también puede venir y hacer Blender Player, juego 24, lo que le salga más fácil, me imagino que hacer el bash, le va a ser mucho más fácil, si usted es usuario consuetudinario de Linux, sabrá a qué me refiero con crear un bash, que simplemente llame a Blender Player y haga juego 24, le da los permisos de ejecución a ese bash, y pues, a partir de ese momento, va a estar corriendo de una sola vez el juego, bien, Blender Player, juego 24, y ahí está, miren nomás, qué chulada, vean nomás, y ahí tenemos a nuestro queridísimo Pancracio, ahí está el rotulito que le añadimos hace poco, ve que no he querido, añadir un rótulo adicional para la energía, simplemente porque también considero que es importante que usted vaya echándose esos tiros solito, de acuerdo, pero, pero, eso no significa que usted no lo vaya a hacer, hombre, pues, que la intención al final de cuentas es precisamente esa, que usted se eche los tiros que yo no me he echado, y por supuesto que si se topa con algo que usted no sabe cómo, pues, una vez más, le repito, usted puede dejarme ahí un, un mensajito a donde sea, vamos, en mi cuenta de, en el canal de YouTube, en mi cuenta de Facebook, en la de Twitter, en Instagram, en donde sea que usted me siga, pues, puede dejarme ahí el, el mensajito de, hey, te faltó explicar esto, yo con todo el gusto del mundo, créamelo a usted, que voy a hacer todo lo posible por, bueno, si ya lo conozco, pues hago el video, y se lo publico, posiblemente en un Quick Tip de los miércoles, y, porque vamos a hacer la serie, otra que le decía yo, del modelando un autobús, así que, damas y caballeros, aquí está, ojo, esto es para, para Linux, me salgo, puedo dar clic en la X, o simplemente presionar Escape, y vea usted, aquí está mi terminal, que me dice que ya finalizamos, ok, me salgo, y ahora, le decía yo, para Windows y para Mac, es exactamente lo mismo, la única diferencia, es por supuesto que, cuando usted le dé clic aquí en Export, y vaya a Save as Game, bla, 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 esto, en lugar de ser Juego 24, y nada más, se va a llamar Juego 24.exe, para Windows, y no tengo ni la menor idea, ¿por qué cerré esto? qué tonto, y no tengo la menor idea, le decía yo, de cómo se va a llamar para Mac, porque no soy un usuario de Mac, nunca he utilizado una Mac, así que, pues, va usted a disculpar, pero, pero, pues eso, eso, no, simplemente nunca he utilizado una Mac, y no siento la necesidad, por supuesto, si usted tiene una, pues, usted sabrá, cómo va a ser la cuestión de, grabar, o de ejecutar, la, la aplicación, de acuerdo, pero vuelvo y repito, para Windows, si sé que se graba como .exe, y solo le da dos clics, y, ya se acabó, ya, para Linux, vuelvo y repito, también, usted tiene que venir acá, y, eh, buscar este archivo, y hacer, o bien, lo de Blender Player, bla, 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 o crear un archivo Bash, para que se le ejecute, ¿verdad? y nada más, damas y caballeros, espero que, todo lo que hemos visto, a lo largo de este, de esta serie, que ya lleva 24 capítulos, ni más ni menos, pues les haya sido de utilidad, en serio, en serio, espero que se hayan divertido, un montón también, porque no hay nada más importante, que aprender y divertirse, espero que compartan, este conocimiento, que le den like, y que le compartan esto, a tantas personas, como ustedes puedan, porque también, no hay nada más importante, que compartir, lo que uno sabe, también, si me quiere seguir, en las redes sociales, como siempre le digo, pues las direcciones, aquí abajito, en la caja de descripción, junto con mi dirección de Patreon, también, por si usted se quiere convertir, en uno de mis, amadísimos benefactores, si quiere el archivo, .blend, de esto, incluyendo, el ejecutable, para Linux, para Linux, pues le voy a dejar, el link de descarga, ahí en mi blog, la dirección de mi blog, diseño libre, aquí abajito también, en la caja de descripción, junto con, otro par de links, uno de compra, hacia mi libro, cuentos desde el desempleo, absolutamente, nada que ver con, Linux, ni Blender, ni GIMM, ni Criter, ni nada, son cuentos, y otro, de lectura, digamos, a mi libro, en línea, La redención del olvidado, infinitas gracias, una vez más, espero que esto, les haya servido, nos vemos la próxima, hasta entonces, larga vida, al software libre. ¡Gracias!